seguimos señores y hay otra amenaza de otra tormenta de frío para eeuu ay dios mío si la temperatura ha estado bastante fría en estado en este momento en menos 6 grados celsius la temperatura ya en nueva york menos 6 y con amenaza de que va a estar todavía peor aquí en el área donde estamos villalta gracia 20 grados celsius la temperatura en morado 19 piedra blanca 19 santo domingo 21 grados celsius en este momento en constanza 11 grados la temperatura en este día repito que nueva york está menos 6 grados celsius la temperatura algo que preocupa bastante y que se espera podría bajar más durante este fin de semana ahí señores la policía apresó al hombre que se ve cuando le dispara y mata a otro allá en villamella esta situación que uno está viendo se está repitiendo en muchas escenas de cosas que quedan grabadas de situaciones que se ven que se ven que quedan evidenciadas es duro la policía atrapó al hombre que se ve en un vídeo cuando le dispara y mata a otro allá en villamella pero la policía apresó uno y está buscando a un grupo de cinco jóvenes que mataron a un adolescente un adolescente de 17 años y que también el caso de este adolescente se ve se ve en vídeo cuando lo ejecutan algo terrible muy terrible y esto es una situación que tiene desconcertado a la población como públicamente le quitan la vida a un jovencito de 17 años y la policía lo único que ha dicho es que está buscando a unos tales mellos y también a Andy y a dos individuos más que habrían participado en el asesinato de ese jovencito de 17 años lamentable 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 esa situación la policía dice que busca a esa persona por el asesinato de este adolescente de 17 años un hecho ocurrido en Vistabella de Villamella el menor Jason Acosta Sánchez de 17 años murió por heridas de alma blanca en el costado izquierdo ocasionada por varios jóvenes que identificó la policía como Andy y otros dos que todavía no ha identificado la policía nacional otro que sí fue ya apresado fue el que la noche del domingo allá en Villamella ultimó a un hombre a balazo algo que quedó grabado en video este hecho pasó frente a un carguazo donde venden bebidas alcohólicas se trata de Juan Carlos López Leonardo chiquete de 51 años acusado de matar a Leoncio de la Cruz Claudio de 57 años al dispararle con la escopeta calibre 12 milímetros señores hay que ver todos estos casos que te han pasado y que es lo que pasa que hay demasiada gente con instinto asesino en la calle la policía tiene que hacer su trabajo tiene que salir agarrar a eso a quien tenga que agarrar y que dice de este caso el rocero policial un carguazo de también de Villamella en la avenida hermanas miraval donde fue apresado juan carlos lópez leonardo a que apodan chiquete quien último con una escopeta calibre 12 a señor leoncio de la cruz claudio al que apodaban roberto de 57 años de edad allí también resultó herido una segunda persona que hasta el momento se encuentra fuera de peligro pero la policía nacional reitera que en este caso se trató de una riña por circunstancias que aún están bajo investigación y el detenido que apodan chiquete será puesto a disposición de la justicia vía el ministerio público en las próximas horas ya se le estará conociendo medidas bueno esperemos entonces que a chiquete le conozca esas medidas de coerción por este hecho que aconteció allá en Villamella y ojalá también que se capturen a los responsables del caso del jovencito de 17 años si le pasó este caso en Villamella y quedó la evidencia grabada en video ojalá que se pueda conseguir que estos responsables de esta muerte pues queden 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 grabados o queden capturados capturados para que para que no vuelvan no vuelvan otra vez a cometer este tipo de acciones ojalá ojalá que casos como eso no ocurran otra vez esperemos a ver que va a suceder gracias señores por estar con nosotros en este día gracias por su amabilidad nosotros si Dios lo permite estamos de vuelta con ustedes mañana en otra entrega más de este espacio que siempre busca la manera de mantenerles informados en noticias regresa mañana pero esta noche a las 8 estamos en política gracias por su sintonía